Yo vivo en una unidad habitacional, pero a mí no me gusta vivir aquí, ya que hay un ambiente de cierta forma pesado que no es de mi agrado. A mí, sin embargo, me gustaría tener mi casa propia, pero en un lugar tranquilo, con mucha serenidad, para que pueda tener la certeza y la seguridad de que mi familia está segura, al igual que yo. Estaba buscando una especie de salida, entre comillas, ya que veía muy lejos el hecho de estar, de trabajar, conseguir un trabajo como lo que creo que uno sueña. Uno en cualquier momento de la vida necesita trabajar y por eso yo siento que es bueno prepararse antes de. Quería aprender más, entrar como en el mundo laboral con más confianza, más seguridad. Me inscribí en este curso ya que pensé que sería una gran oportunidad para mi futuro. Al tomar los cursos de Forge, me era muy difícil, muy complicado, ya que aquí en mi casa no teníamos internet. Mi única solución era pegarme a la ventana y así poderme conectar a la red de la Ciudad de México para tomar mis cursos de Forge. Como muchas las tareas las hago aquí para hojas. Tuve que hacerlas algunas veces, ver clases en la cafetería. Mi necesidad era empezar a trabajar y no encontraba salida por ningún lado. Llegué un momento a pensar que el error era yo. Hoy en día te puedo decir que la confianza en mí misma y el conocerme es algo que lo adquirí de Forge. Conseguir un trabajo es algo que uno necesita para sobrevivir y sustentarse, ¿no? Principalmente es eso. El trabajo nos dignifica a cada uno como seres humanos. Pues nos ayuda a realizar grandes sueños, a materializar aquello que queremos y sobre todo es una experiencia también que nos ayuda a crecer personalmente. Ver como uno va evolucionando con el correr del tiempo y con ganas de avanzar y seguir tirando para adelante. Realmente considero que las herramientas que he recibido me han ayudado, entonces considero que mi futuro va a ser mucho mejor. Y mi futuro me lo imagino con mi casa, con mi familia también formada. Realmente veo un futuro mucho más óptimo. Y creo que con Forge ahora tengo más oportunidad de que la gente vea de lo que soy capaz, de las habilidades que he desarrollado con mi esfuerzo y con el apoyo de Forge. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.